La historia, un relato muy antiguo, donde la primera mujer no era Eva, Eva fue la segunda. Estos son libros apócrifos, secretos, perdidos. Entonces había una que se llama Elit, o Lilit. Esa vieja, que Dios la creó, también la hizo del barco. Pero esa vieja salió mañosa, esa vieja salió torcida, y le estaba haciendo la vida imposible, porque si le cuento de otra forma no me van a poner cuidado. Y se la empezó a botar a Adán, y Adán estaba desesperado. Entonces él le dijo, mire, señor, pero yo qué voy a hacer, usted me hizo a una mujer del barro, parecía a mí, pero es que me tiene soñado. Y cuando ya se la da y se la entrega bien bonita a mamacita, él le dice, ah, ahora sí, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ahora sí con esta puedo tener. Ya después fue lo de la manzana, que no aparece manzana en la vida, habla de fruto prohibido. Eso no quiere decir que sea obligatorio vivir con alguien. Pero, si no es como Lili, que le jodan uno en la vida, ni uno tampoco venía en la vida al otro, pues se puede llegar a tener un hogar, una relación muy bonita. El amor es la fuerza más poderosa del universo, ya entramos a teología cuántica, es lo que une al universo, es la fuerza de Dios. El amor es más que un sentimiento. Nosotros lo vemos físicamente. El amor es una expresión, la sonrisa, un beso, una caricia, el sentir maripositas en la barriga. Cuando veo a fulano, a su tana, aconsejo que se pulgue. Eso ya es cuando me pulga. Que me quesudo, que me pone nerviosa, nervioso. Que me coge un frío por la espalda. Bueno, esas son sensaciones físicas de algo más trascendente. El amor viene a él, es algo mucho más profundo. Hablamos de la obligación de Dios, entonces, la obligación de Dios, no hay obligación. Nosotros creemos que porque somos sus hijos, somos imagen y semejanza, Dios tiene que correr y hacer lo que nosotros queramos. Y si nosotros, si nosotros no recibimos, si Dios no hace lo que nosotros queramos, pues yo le hago pataleta. Como el niño cuando lo le da en el carrito, y se porta mal, y se enverraque, se tira al piso y se jala las mechas porque no le dieron el carrito. Entonces, si Dios no me manda el Brad Pitt, si Dios no me manda a Angelina Jolie, si no me manda, ¿sí? Un buenona, una buenona, entonces no, me va a cortar las mechas. Dios ya no me quiere, Dios me abandonó, ¿sí? Yo estoy salado, yo estoy de malas, porque simplemente Dios no me da lo que yo quiero.